Tome lice el puñal y traspasa este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero y por ti voy a ser infeliz Yo las noches las paso velando porque sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene porque tú no me quieres a mí Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido y en tu pecho clavar un puñal Bajaré silencioso a mi tumba a buscar mi tranquiloso ciego De rodillas por Dios te lo ruego que siquiera te acuerdes de mí Las memorias que tú me enseñaste en la escuela aprendí sin cesar Las caricias que tú a mí me diste nunca nunca las he de olvidar Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido y en tu pecho clavar un puñal Yo veneno quisiera haber sido y en tu pecho clavar un puñal Yo veneno quisiera haber sido y en tu pecho clavar un puñal